Simón Ramírez Tomás el feliz, quiero un camión Tomás el feliz, quiero un camión Lleva el pecho tacuado en camiseta más que a través Tomás el feliz, quiero un camión Tomás el feliz, quiero un camión Tomás el feliz, quiero un camión ¡Viva la Pepa! Tomás el feliz, quiero un camión Tomás el feliz, quiero un camión Lleva el pecho tacuado en camiseta más que a través Tomás el feliz, quiero un camión Tomás el feliz, quiero un camión Tomás el feliz, quiero un camión ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Tomás el feliz, quiero un camión 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 ¡Simon Ramírez! 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 ¡Simon Ramírez!